¿De qué tamaño fue la rebanada del pastel que te tocó? Hola, yo soy Diana. Y yo soy Nadia. Y el día de hoy les vamos a hablar sobre algo muy importante. Les vamos a dar nuestros puntos de vista acerca de un tema que nos pareció muy interesante. Y nosotras lo titulamos, no trates de cambiar a los demás. ¿Cuántas veces te has enojado con alguien porque no actúa como tú quieres? A menudo nos empeñamos en cambiar actitudes y comportamientos que no nos gustan de las personas. Y nos frustramos porque nosotros no tenemos el control sobre los demás. No es como en los videojuegos donde puedes manipular a los jugadores. En la vida real, cada quien tiene su manera de ser, su forma de pensar, sus creencias, su educación, su esencia. Y no podemos hacer nada al respecto. En este punto, solo hay dos opciones. Aceptarlos tal y como son o cambiar tú. Porque lo único que podemos cambiar es a nosotros mismos. El cambio empieza por ti. Si estás teniendo una mala relación con tus papás, tus hermanos, tus amigos, no empieces a culparlos a ellos por esto porque tú no puedes cambiarlos. Empieza por ti. Empieza por tratarlos de una manera diferente. Y te sorprenderá el cambio que tú puedes hacer. Empieza por ti. Empieza por ti. Al buscar nuevas perspectivas, podrás cambiar tu vida entera. Y ser feliz. Empieza por ti. Hola, yo soy Diana. Y yo soy Nadia. Y juntas somos Blasca Room. Pues juntas empezamos hace tres años como dueto, pero siempre nos ha interesado la música. Siempre, desde que tenemos memoria, hemos estado en clases de casi todo. De canto, de instrumentos, de baile, de actuación. Nos enfocamos mucho en esto de lo cultural porque es lo que realmente nos gusta. Y pues tenemos una página de YouTube llamada Blasca Room. Es donde estamos subiendo nuestros videos porque es como la meta que queremos seguir. Los propósitos que tenemos es sobresalir en esto, darnos a conocer en esto. Es lo que realmente nos gusta. Hemos participado en muchos concursos de canto de aquí que fue para el municipio. Y pues nos ha ido muy bien. Gracias a eso hemos abierto muchas puertas. Nos han dado muchas becas en escuelas. Y pues eso nos ha permitido avanzar más en nuestros proyectos. También hemos ido a muchos castings de la Ciudad de México. De diferentes obras musicales, de programas de televisión, muy importantes. Y pues la verdad nos ha gustado mucho estar en este medio porque nos divertimos mucho y hacemos lo que nos gusta. Pues cuando estábamos chiquitas, mi mamá trabajaba en un grupo y nos llevaba a sus presentaciones. Y como que nos llamó mucho la atención estar en ese medio. Y nos metió a clases de canto, de ballet, de muchas cosas. Y nos empezó a llamar más y más y más cada vez más porque veíamos cosas nuevas en el celular que ya tienes ingreso a ver cualquier cosa. Veíamos muchas cosas y nos llamaba la atención intentarlo. Sí, realmente todo fue gracias a nuestra mamá. O sea, claro, ya nosotras ya lo traíamos porque si no te gusta, pues ¿cómo? A nosotras nos encanta hacer esto, pero fue gracias a mi mamá que nos metió más a este medio. Y nos metió a clases de guitarra, de teclado, de canto y de baile también. Porque hemos estado mucho dentro del campo cultural porque nos enfocamos en todo. Las Hatch. Sí, las seguimos muchísimo porque nos inspira a ser como ellas. Si ellas pudieran sobresalir siendo hermanas, siendo un equipo, a nosotras también nos fascinaría sobresalir como un equipo. Pues yo tengo un equipo. Tenemos planes de sobresalir juntas, pero si no llegan a funcionar siempre hay que tener un plan B. Pues me gustaría convertirme en una actriz de teatro, muy profesional, también de teatro musical. Y pues llegar, tratar de ser una cantante profesional junto a mi hermana. Sí, claro. Bueno, ahorita nuestros proyectos damos a conocer como dueto porque es lo que más nos interesa. Claro, también nos hemos estado enfocando mucho en clases de teatro porque también nos gustaría irnos a México. Al teatro musical es algo que también nos apasiona muchísimo. Y lo mejor es que tenemos muchas cosas en común y pues podemos platicar, nos llevamos muy bien. Porque nos gustan las mismas cosas y nos conectamos mucho. Bueno, nosotras tenemos nuestra página de Facebook y nuestra página de YouTube. Llamado Lasca Room. Y queremos dar un mensaje a los jóvenes de que no se rindan porque tal vez ya estás a punto de conseguir algo y si te rindes nunca sabrás si hubieras llegado o nunca. Sí, claro. Siempre persigue tus sueños y ve hacia ellos, no te rindas. Nunca sabes si te rindes y pudiste haberlo logrado. Y eso te hará sentir mal contigo mismo. Entonces tú siempre persigue tus sueños y... Y sé feliz, más que nada tienes que hacer lo que te gusta porque si no haces lo que te gusta, ¿de qué sirve? Claro, bueno, espero que se la pasen muy bien en estas fechas navideñas. Queremos desearles una feliz navidad y que disfruten mucho con toda su familia. Sí, que se la pasen muy bien con su familia, con sus amigos y siempre sigan sus sueños. Nosotras somos Diana y Nadia. Esta canción es de las Cash. Como dijimos, las admiramos mucho. Y es la de... Eso no va a suceder. Y llegas a mi puerta con el anillo en mano buscando un perdón. Imaginé que tú ibas a caer en tanta desesperación. Me quiero estar sola, que vestida de novia. Al lado de alguien como tú, que solo me ves enamorar. Cuando mi vida me digas, digas todo lo que digas. No me vas a poder nunca convencer. Prefiero estar sola, que aguantarte a todas horas y fingir que me veas bien. Cuando en verdad ni me provocas. Esto es un caso perdido. Si quieres volver conmigo, te lo digo de una vez. Eso no va a suceder. Gracias. 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 Gracias.